Buenos días, estamos viendo un remolque de melones almadén recolectados en la zona de la mancha. Como podéis ver, los melones son muy homogéneos, marcan muy bien la cama, están bien escriturados y según nos dice el agricultor y ahora comprobaremos, están muy buenos de comer. Melón Almadén en la mancha.